Este miércoles se juega la fecha 9 del campeonato ecuatoriano de fútbol y de cara a este compromiso el Deportivo Cuenca visita a Sociedad Deportivo Aucas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Para este duelo el técnico Paul Vélez no podrá contar con los jugadores Jerry León y Bruno Barreto, ambos descartados por lesión. Este miércoles en el Estadio de Chilo Gallo el Deportivo Cuenca será visitante a frente al Aucas. Paul Vélez analiza lo que será este compromiso. El Aucas es un equipo difícil, no es que juega mal, es un equipo fuerte, es un equipo rápido, tiene jugadores muy interesantes, tienen a uno de los mejores delanteros también que estuvo en la Serie B como Ángel Edesma que jugó en Macará, tiene un juego aéreo impresionante, se mueve bien dentro del campo de juego, es un jugador rápido. El volante Luis Bolaño manifiesta que se encuentra a disposición del cuerpo técnico. En condiciones para poder entrenar normal. Claro, y lo que dice el jugador es fundamental, cómo se sienta, ¿no? Sí, sí, uno como uno, siempre uno mismo es el propio médico, el propio que se hace su alterítica, cómo se siente, y me siento muy bien. El juvenil Andrés Calle destaca el volumen de juego que va alcanzando el equipo rojo. Siempre va a buscar ganar, siempre va a buscar porque está de locada, además viene de una mala racha también, ellos van a buscar salir de esa mala racha y van a buscar los tres puntos. Salvo la ausencia de Bruno Barreto, el Deportivo Cuenca se encuentra listo para este compromiso. Hugo Mogrovejo, más deportes.